Como parte de la consolidación de las redes urbanas de prevención del delito y atención de emergencias, el gobierno de Quintana Roo avanza en la entrega de alarmas vecinales a los comités de vigilancia integrados por el programa estatal Vive Seguro, a fin de enlazar con las autoridades de seguridad pública, tránsito y protección civil para que sus llamadas de auxilio sean atendidas de forma inmediata. Desde septiembre pasado, el gobierno estatal empezó a entregar cada dispositivo de alerta que, instalado a un teléfono fijo, permite a los vecinos solicitar auxilio con oprimir un botón. Esa alerta es atendida simultáneamente por personal de las bases de seguridad pública, como los C4, quienes activan de inmediato el protocolo correspondiente y envían el apoyo que se requiere, ya sea policías, ambulancia, atención médica o bomberos. Hasta la fecha se han instalado 183 alarmas vecinales y la meta es que al finalizar el año sean colocadas 800 alarmas, 400 en Benito Juárez, 150 en Otompe Blanco, 100 en Cozumel, 100 en Tulum y 50 en Isla Mujeres. En noviembre pasado quedaron conformados 536 comités de vigilancia vecinal Vive Seguro, de los cuales 289 están en Benito Juárez, 40 en Cozumel, 174 en Otompe Blanco, 19 en Tulum, 1 en Isla Mujeres, 18 en Felipe Carrillo Puerto, 13 en Lázaro Cárdenas, 9 en Bacalar y 1 en José María Morelos. Los comités están integrados por vecinos de manzanas, colonias y fraccionamientos en las áreas que han sido determinadas como las más vulnerables del mapa delictivo. El objetivo de este programa es consolidar una política pública de prevención del delito que involucra a la sociedad civil, buscando la eficacia colectiva entre los vecinos y la autoridad y fortaleciendo los vínculos de confianza y cohesión para hacer frente a los delincuentes.